Esto es saliendo por Mao, saliendo por Mao, aquí estamos viendo los bananos y después está la tormenta Irma y prácticamente en este solamente se ven algunas matas, mírenlo ahí, algunas matas que se han caído, algunas, o sea que prácticamente no hizo daño a los bananos en Mao, en esta zona, en esta parte entrando a Mao y si usted va afuera saliendo, mire que bonita quedó la pista, la pista llegando al puente San Rafael, totalmente asfaltada, linda, linda, linda está la pista, llegando ya prácticamente al puente San Rafael en Mao, cuanto tiempo que esta calle no se arreglaba, así luce el puente San Rafael en Mao, mucha agua, mucha agua lleva el río, desde el puente San Rafael, el río Yaque del norte, mire cuánta agua lleva el Yaque, mucha pero mucha agua, lleva el río Yaque, mírenlo ahí, aquí está el puente San Rafael, aquí está el puente San Rafael, aquí está el puente San Rafael, desde el puente San Rafael, el río Yaque, mire cómo va, mucha agua, mucha, son las 5 y 35 minutos, cuidos, muy gu Stroud, todos los mansos, lucha al puente San Rafael, allí, muchas gracias, todas las manos, ya están guardados, en esta zona玩es, en esta zona, kilometers tiempedos, 2 horas de noche, 2 horas de noche. Mira que riqui riqui está. ¿Mete para abajo? Yo me voy. Ellos me están robando.